El caer de la noche los envuelve, los arropa bajo las estrellas. La ciudad quedó en el retrovisor, un cuadro pintado ya sin ganas. No, no, ya no quieren más postales retro, ya no quieren más postales retro. La ciudad quedó en el retrovisor, un cuadro pintado ya sin ganas. La ciudad quedó en el retrovisor, un cuadro pintado ya sin ganas. Postales retro no, postales retro no. La ciudad quedó en el retrovisor, un cuadro pintado ya sin ganas. La ciudad quedó en el retrovisor, un cuadro pintado ya sin ganas. La ciudad quedó en el retrovisor, un cuadro pintado ya sin ganas.